El poder popular es el que manda y nosotros hemos diseñado un canales de comunicación ideales para que esos proyectos se materialicen. Yo en lo particular lo voy a promover, yo en lo particular lo voy a incrementar y a fomentar. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera. A todos los comuneros hoy les doy la bendición porque tenemos que trabajar unidos por la lucha, por la batalla y por la victoria. Hoy hemos reconocido que yo he venido aquí como el general de la patria, como el soldado de la patria, como el funcionario de la patria. Vine a servir y no a ser servido. Yo estoy buscando que nuestro gobierno municipal sea un gobierno de calle, un gobierno eficiente de calle, donde el poder popular más bien demanda. El poder popular es el que va a buscar donde yo voy a estar. El poder popular es el que va a decidir las soluciones de otro pueblo y vamos a enfrentarnos hacia el capitalismo de una vez por todas, las comunas o nada, eficiencia o nada. Y vamos a luchar contra la corrupción.